¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. A todos los amantes de Bienes Raíces, el día de hoy va a ser un poco distinto porque me voy a ir a hacer todo un tour del día a día de cómo trabajo, cómo asesor inmobiliario. Es algo distinto, pero que quise grabar porque vamos a ir con mi buen amigo Aro, que tiene un lote de autos de súper lujo, los mejores, una chulada. Cada vez que voy me enamoro de todos los que tiene. Además, vamos a estar yendo a una desarrolladora que construye residencias de súper lujo y millonarias de más de 40, 50 o hasta 100 millones de pesos y no se detienen ahí, pues también hacen desarrollos de departamentos con centros comerciales y cosas de locura. Pero, pues dentro de todo lo que se va a ver el día de hoy, quiero que me acompañes, quiero que puedas ver todo lo que yo hago como asesor de Bienes Raíces. Pero no se diga más, ya hablaremos de eso más adelante. Se vienen muchas cosas, quédate conmigo. Yo sé que es algo distinto, pero sí se va a ver carros de lujo, sí se va a ver cosas impresionantes de construcciones, de cómo viven la gente millonaria y los realtors y cómo se hace más o menos nuestra chamba. Bueno amigos, hemos llegado a la agencia de mi buen amigo Aro. Ahorita van a ver las bellezas de vehículos que se tienen. Este, realmente son carros bien padres, pero vamos a tener que abrir el carro porque le traemos su regalito a mi amigo y aparte tengo que ponerme el micrófono y todo porque está en plena avenida, entonces hay que eliminar ese ruido. Miren, aquí ya tenemos su regalito. Para las personas que quieran saber qué es, es un reloj, le vamos a regalar un reloj. Vean nada más. Amigos, lo que les dije no era mentira. Vean nada más esto, o sea, yo nada más entro a esta agencia, veo estas chuladas y me enamoro, me enamoro. Vean este carro de aquí, un hermoso Porsche. Allá vean una BMW, o sea, yo soy feliz aquí. Es como tener un niño en una juguetería. Vean esta BMW, estamos grabando esto en lo que esperamos a nuestro buen amigo Arro porque ahorita dicen que todavía no llega. En realidad es una sorpresa el que estemos aquí porque tengo ya rato sin verlo, pero pues vamos a esperarlo. Gozamos de la vista de estos vehículos que, si ustedes gustan, aquí están a la orden. La mayoría suelen estar abiertos, algunos no, pero si tú quieres hacer una prueba de manejo o algo, te llama la atención y no necesariamente son puros carros de lujo. De hecho, también, vean nada más acá tenemos un pequeño March. Este carrito también es parte de, o sea, no necesariamente son carros de súper lujo únicamente, por si también te interesa vender. Yo aquí he vendido con él un Corolla, hemos tenido una Kia Sportage, hemos tenido varios vehículos, entonces está padre. Si te interesa vender, te interesa comprar, si te quieres venir a dar una vuelta. Yo como amante de los autos, que adoro esto, soy mega feliz aquí. Y ahorita, pues no tienen un gran carro, pero acá es donde suelen tener todos los carros más exóticos o lujosos, que es a veces un Corvette, es a veces un Deportivo, Porsche, BMW. Es que llegamos muy temprano realmente, pero bueno, apenas están despertando todos, pero yo tengo que irme de aquí a una junta, entonces no podemos esperar mucho, vamos a estar con él un rato. Creo que ya llegó, pero bueno, dense una vuelta por acá, en Guadalajara. Si tú vives aquí, pues más fácil, López Mateos, pasando la glorieta Colón. Y esperemos que le guste su regalo, y vamos dejando de grabar, porque también llega gente con su seguridad. Bien amigos, seguimos en nuestro recorrido, y ya terminamos de darle su obsequio a mi amigo Aaron, ya platicamos con él. Y ahorita estamos ya en los estacionamientos exclusivos de Palazzo, porque vamos a grabar ahora la reunión con mi prima Fabi. Fabi es encargada de desarrollos que se están vendiendo, de hecho ahí está su camioneta, acá está la del patrón. Imagínate cambiar este carro por una de esas con nuestro buen amigo Aaron. Próximamente, esperemos que sí, todo dependerá de sus likes, de sus vistas, de la venta de las propiedades, pero bueno, vamos a la reunión con ella, que ya nos está esperando arriba en la sala de juntas, para que puedas escuchar un poco de lo que se viene en cuanto a los videos que vamos a grabar de mansiones de lujo y edificios. Estamos llegando a las oficinas de Palazzo. ¿Qué onda Fabi? ¿Cómo estás? No te pongan nervios, ¿eh? Estoy grabando la cámara. Salúdalos, miles. Hola. Pasamos a donde tú nos digas. Va. Esto es más informal, ¿eh? Tú tranquila, no tengas miedo. Hablábamos, mi papá y yo en la mañana, se acaba de decir, que necesitamos más gente joven en el área de venta. Claro. La gente mayor, pues ya no tienen hijos a quien mantener. Ya las escuelas, las deudas, lo que en algún momento. Ya tienen ellos su pensión o tienen sus inversiones, su ahorro. O hasta su cartera de clientes. Ya están ya nada más a gusto con lo que tienen, ya están establecidos. Pero un joven tiene ambición, tiene sueños. Hambriento, está con ganas de ganar. O tiene hijos y necesidades, ¿no? Sí, claro. Entonces le digo, necesito gente joven. La tecnología no se está comiendo. De hecho, a mí me llegaba, era curioso porque a veces me llegaban clientes, porque sus hijos veían mis videos y decían, ay, mira, papá, las casas. Entonces así era como a veces llegaban. Entonces sí es bueno, las redes sociales siempre son buenas. Pero bueno, a lo que venimos. Pues mira, la idea sería hacer lo que estamos haciendo ahorita, pero ya más formal. Dices, lo que tú quieras hablar, pero tú, en base a tu experiencia, ¿qué le gusta a la gente escuchar? Por ejemplo, ¿cuánta plusvalía ha ganado del inicio acá? Si no ocurre, yo creo que es importante. Muy importante. Este, ¿qué porcentaje tenemos de vendidos? No sé, ese tipo de cositas, no sé si tú las tengas muy identificadas, que eso gusta, como para yo agregarlo. Eso sí es muy bueno. Amigos, si ya salimos de la reunión con mi prima, todo pinta que va a estar muy bien, pero ya no iba a grabar hasta seguir a nuestra siguiente junta con mi amigo el de los multiniveles, pero cómo no grabar esta chulada que acaba de estacionarse aquí. Es una preciosura esto. Ojalá próximamente podamos grabar con estas bellezas. O sea, realmente me van a regañar porque esto debería estar en mi lugar, que en realidad es su lugar, porque ese letrero dice que es de los directivos de la empresa y pues le dije, no, hazte para allá, vamos a estacionar este carrito. Pero bueno, a ver si no regañan a mi prima por haberme estacionado ahí. En fin, vamos a continuar y ya estamos listos para la siguiente parada que no quiso grabar mi amigo el de los multiniveles, no quiso que grabáramos porque estábamos en su hogar y todo. Dijo, brother, mejor dejémoslo para cuando hagamos los demás videos. Ahorita dejémoslo así. Vamos platicando el proyecto que traemos y al rato le damos con todo. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo, además de esperar a que pase el chavo con su moto, que no traía casco muy mal, es esperar a unos clientes porque la siguiente parada es presentar una residencia que tenemos en venta en un fraccionamiento del portín. Uno de los lugares a las afueras de la ciudad de Guadalajara pasando el periférico por Prolongación Mariano Otero. Si tú conoces o sabes algo, pues bueno, te vas a dar una idea de dónde más o menos estamos. La inmobiliaria de Global Brokers, que es mi inmobiliaria, tiene residencias desde rango medio, que son aproximadamente el millón y medio, dos millones de pesos, en casas o departamentos, locales o bodegas, que bueno, bodegas no hay de ese precio, hasta ya las residencias de lujo de más de 25, 30, 50 millones de pesos. Ahorita, esta casa que vamos a mostrar vale 2 millones 570 mil pesos. Ahí está nuestra lona, es esa de allá. Y ya nada más estamos esperando al cliente, esta es la siguiente parada, ya comimos, eso no lo grabamos, pero como asesor inmobiliario también pasa mucho eso, pues tienes que comer en la calle porque entre una cita y otra, entre que un cliente te cambia la hora, llega más temprano, más tarde, pues usualmente los asesores inmobiliarios solemos comer en la calle por ese tema. Sin embargo, pues ya estamos aquí esperando, ahorita entramos, le muestro la residencia al cliente y después les quiero mostrar la casa a ustedes y terminamos con la última parada por el día de hoy. Ahorita son aproximadamente ya las 5 de la tarde, 5 y media y bueno, a lo que sigue. Bueno amigos, allá van los clientes, ya se retiraron, ya vieron la casa, les gustó, les fascinó, se les hizo muy bien a pesar de que tiene detalles. A mí siempre me gusta decir las cosas buenas que tiene una casa y los detalles que tiene. En este caso, esta residencia que estamos vendiendo, como te mencioné, 2 millones y medio aproximadamente, primer detalle, no tiene estufa. Yo sé que muchas casas ya las tienen, cocina integral, equipada, todo, está muy bonita la cocina, muy amplia, tiene un buen espacio de almacenamiento, la cena, su tarja, tiene todo, todo lo necesario, menos la estufa. Y por problemas de lluvia, también pasó algo. En Guadalajara se cayeron muchísimos árboles por los fuertes vientos, aquí lamentablemente se nos cayó esta, que era una cerca de protección que teníamos en la parte perimetral o barda que colinda con la casa de atrás. Entonces, son pequeños detalles que costarán unos 20, 30 mil pesos, la estufa un poquito más si la quieres más costosa, pero yo siempre le menciono esto desde el inicio a los clientes porque sería malísimo querer taparlo y decir, ah, sí, ven, conoce la casa, estando acá te platico un par de detalles. No, los traes con mentiras y eso no es bueno porque los traes y al no decir eso desde el inicio, haces que se sientan incómodos, estafados, que perdieron su tiempo y pues para no hacer tanto de ahí, te platico, esta casa tiene dos recámaras secundarias de buen tamaño, todas con su closet de piso a techo, lo cual está bien, me gusta. Como ya lo hemos visto en muchas residencias, es un estilo muy común, dos recámaras secundarias, una es espejo de la otra, totalmente iguales, un baño completo que comparten para las dos recámaras y la recámara principal que ya tiene su propio baño, su balconcito, su ventanal, su cristalería y obviamente su propio vestidor. Este vestidor, como puedes observar, pues tiene su propia área dividida de lo que es el baño. A mucha gente le gusta eso y sabe que es muy bueno tenerlo así porque entonces la humedad y el vapor y todo del baño no pasa a tu ropa. Pero en fin, esta es la residencia que mostramos, dos millones quinientos setenta mil, tres recámaras, cuchera dos autos, su cocina sin estufa, el pequeño detalle de la barda. Pero hasta ahí mi reporte, terminemos este video que ha sido un día muy pesado. Hasta luego.